Por aquí estoy. Ah, ok, listo, hola, Camila. ¿Y yo pero qué no me veo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí acabando de salir de la otra OGEA de LATEX, pero de la otra OGEA lineal, pero listo. Bueno, muchachos, ¿vas a grabar tú o grabo yo? Ah, ya. Ya, ya empecé a grabar. Sí, no hay problema. Bueno, les damos la bienvenida a este OGEA, a este segundo grupo de estudio autónomo de LATEX. Empezamos pues hace ocho días, no se preocupen, tampoco es que hayamos hecho mucho, vimos cómo descargar e instalar LATEX. Por ahí Dana dice que le quedó grande, tranquila. Ahí miramos un poquito a ver qué podemos hacer. Empezamos pues con la instalación, empezamos pues con los primeros documentos, cómo es que utilizamos ese lenguaje, cómo es que empezamos a utilizar ese backslash, no el slash, sino el backslash. Y listo, muchachos. Cuéntenme cómo les fue con la instalación, cuéntenme, espero que no le hayan, no hayan apagado el computador, le hayan dado cancelar. Eso pasa, sí. Lo que pasa es que hay tipos de computadores distintos, hay unos que son mucho más lentos, hay otros que son mucho más rápidos, hay que tener paciencia con ese tipo de instalaciones. Pero bueno, muchachos. Pues yo tengo, yo tengo mi experiencia personal. A mí se me demoró como tres horas y me tocó hacerlo tres veces. La primera vez se me apagó, se me, o sea, se me cerró la pantalla. Y cuando volví, pailas. Se había como cancelado la instalación. La segunda vez se me apagó el computador por falta de carga y también pailas. Y ya la tercera fue la vencida. Bueno, por lo menos. Listo, muchachos. Usualmente son dos horas, dos horas y media, tres horas. Puede ser más dependiendo de cuánta capacidad tenga el computador, si tiene muy bajita la RAM, si no tenemos ciertas tarjeticas que nos ayudan pues a que el procesador sea más rápido. Depende pues de qué tan viejito sea el computador. Felipe, sí se puede trabajar desde Overleaf. No hay, así que uno diga, problema específico, pero no es recomendado. Listo, Felipe, ya, ya volvemos a repasar por qué no es tan recomendado. Juan Camilo, cuéntanos. Sí, es que yo, yo he tenido problemas con la instalación y es que en el instalador de TextLife, ya hice que bienvenido a TextLife y yo no sé si sea lo último. Yo creo que sí, porque ya me da la casilla de cerrar la opción. Ya antes solo decía abortar, ahora ya se puede cerrar, pero no sé si es que él genera un ejecutable. No, abortar es, 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 no, digamos que antes en la instalación solo se debía la de abortar, pero ya, ya terminó y ahora sí está la de cerrar. Y yo no sé si es que él genera como un ejecutable en algún lugar o. Sí, sí, entonces tú tienes que mirar dónde es que se guardó tú, dónde es que tú lo guardaste. O sea, nosotros descargamos el punto zip, se acuerdan, descargamos el punto zip y ustedes le dieron correr. Si lo descargaste en descargas, no lo guardaste pues antes de en una carpetica en otro lado, pues ahí mismo te va a aparecer en descargas. Listo. A ver, repasemos un poquito. Cuenta, ve contándonos, Dan. Hola, este, lo que sucede es que pues a mí sí se me. Bastante, bastante, bastante en descargar. Como, o sea, por lo menos, este, por lo menos lo puse a descargar en la clase de hace ocho días y me terminó de descargar al otro día. Ya como en la noche. Y yo, ah, bueno. Y, eh, pues lo único que fue que terminó de descargar, yo ya le di ahí aceptar, pero no me abrió como alguna ventana emergente o algo. Algo más para terminar, cómo voy a hacer la instalación. Y yo volví entonces a abrir ahí lo del Windows punto eso, pero era como si lo fuera otra vez a volver a descargar. Entonces yo como que no, 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 eso no. no, Entonces no sé qué pasó. Listo, listo, súper bien. Vamos hasta ahí bien. Ahí ya lo descargaste y ya lo instalaste. Listo, hasta ahí vamos bien. Tranquila, ya vamos a mirar a ver de ahí qué más. Cuéntenme los demás cómo les fue. Eh, los nuevos, los que están hoy, manito arriba, si, si son nuevos, si llegaron hoy, si no estuvieron en la sesión pasada. Por ejemplo, David es nuevo. Wins, uy, no, ese nombre está muy duro. Winson, sin la H. Sin la H. Ah, no, estaba súper fácil, entonces Winson, qué bueno. Winson, John Sebastián, Natalia, Felipe, Salomé. Bueno, muchachos, miren pues, entonces. Hola Daniel, también eres nuevo, súper bien, no hay problema. Bueno muchachos, entonces, ¿qué hicimos la vez pasada? Para los que no estuvieron, que vamos a hacer un repasito como rápido, no se preocupen, para los que tuvieron problemas con la instalación también. Y, de todas maneras, está la grabación en el drive, cada vez que les mandan ese correíto que dice el link del grupo estudio autónomo es tal, entonces ahí es donde esperen. Ah, sí, sí, verdad que sí estamos grabando, es que cuando no pongo yo a grabar, como que yo digo, no estoy grabando, no estoy grabando. Bueno, entonces ahí les quedan las, todo esto les queda grabado para ustedes muchachos, para que ustedes, si digamos, cambian de computador, que esto, que pasó esto, que pasó lo otro, también pasó hasta este libro, ah, listo, es que yo puedo volverlo a instalar, es que pasa esto. Sí muchachos, para algunos se les va a demorar más, como a la compañera que se le demoró, imagínense, día, como que 30 horas se le demoró a la compañera, como al otro compañero que se le demoró 3 horas, como hay alguien que le puede demorar una hora y media, dos horas, depende del procesador del computador, y depende de en dónde se metieron, listo. ¿Por qué digo depende en dónde se metieron? Si hicieron los pasos como los hicimos aquí, se supone que es la parte rápida, el que les va a dar bien, sin problemas, listo. Bueno, entonces, Juan Camilo nos pregunta, ¿cómo se llama el instalador? No se preocupen, entonces. En el libro, lo que hicimos, lo que hicimos la clase pasada, ya vamos a eso, sí, pregúntame. ¿Cómo se llama el ejecutable? Pues, yo creo que ya lo tengo instalado, pero no, ¿sabes cómo se llama el ejecutable? Si se llama, pues, ya el... Este es el libro que yo tengo aquí. Este de aquí es el que nos, nos, nos abre, el que trabaja, si tú puedes buscar aquí, si alguien no sabe en dónde está eso, se van a la lupita y le ponen, tex, tex, se llama texworks, editor, es esta, les va a aparecer esta, si no, se van a la carpeta donde está esto, y lo buscan, pero no se preocupen, esperen, ya les voy a mostrar cómo aparecen las cosas, entonces. ¿Cómo vamos a instalar LATIC? Entonces, este libro lo tenemos todos en el Drive. Listo, entonces, esta partecita de acá me dice, en esta partecita podemos descargar el instalador de LATIC, ¿cierto? Se los voy a poner aquí en el chat, para los que no vinieron la vez pasada, no se preocupen, y ya saben, pues, que tienen que ser muy pacientes, tener el computador cargado, conectado, y lo dejan ahí hasta que él le dé la gana de terminar. Listo. Dependiendo. Bueno, entonces, nos metemos aquí en cualquier navegador. Y dicen, porque tiene un punto, hay que quitarle el punto, ¿cierto? Bueno, entonces, muchachos, ya saben, le quitan el punto. Entonces, nos aparece esta paginita de aquí. Entonces, nos vamos a descargar, download. Y le vamos a dar, aquí hay un instalador, TLT de Windows. ¿Cuál es la idea? Este. A este es al que le vamos a dar clic. Listo. Este es el que nos va a instalar, nos va a descargar un archivo.zip, y de ahí seguimos los pasitos. le damos a cuatro. Le damos a cuatro. Esperen, esperen. Otra vez, la página de la página 12, ¿no? Bueno, 12 de ahí seguimos 29, pues. Me puedo ver en fecios, petición, instalar látex. Listo. Entonces, el que nosotros vamos a trabajar se llama Tech Life. Listo. Este es con el que vamos a trabajar acá. ¿Por qué vamos a trabajar con Tech Life, muchachos? Tech Life es un instalador, nos deja trabajar, es un editor, nos deja trabajar con este lenguaje, que nos deja, pues, hacer los documentos de alto tipo científico, y vamos a trabajar con ese porque es fácil y deja para todos, para Linux, para Windows, para Mac, para todos. Este es un programa gratuito, ¿cierto? Entonces, nos va a ayudar mucho, ya que es gratuito, y, entonces, no tenemos, pues, que tener licencias, no vamos a tener problemas ni en los trabajos, ni yéndonos a otro país utilizándolo. ¿Cómo se puede tener problemas si uno utiliza, por ejemplo, MATLAB, si no es con licencia? Listo. Sí se puede tener muchos problemas, tiene muchos problemas al compilar también el MATLAB, que no es legal. La universidad tiene un, compró unas licencias de MATLAB, entonces, uno puede tener también MATLAB legal por la universidad, entonces, es muy chévere para que se lo averigüen, pregúntenles a sus profesores, a sus directores de departamento, y miran a ver cómo pueden solucionar esa parte de ahí. Bueno, entonces, hay otro que es muy bueno que se llama MikTek. MikTek, este de aquí, M-I-K-T, también es muy fácil de instalar, pero, como cualquier otra aplicación de Windows, pero no sirve ni para Linux, ni para Mac. MikTek tiene, pues, unas ventajas de, que a muchos les gusta, pues, tiene ahí como unas ayudas para uno ayudarse, pues, con ciertos códigos, lo pueden descargar, ¿de dónde se descarga? De aquí, muchachos. Sí, pero el que nosotros utilizamos, va a ser TechLife en esto. En todos, pues, se va a tener el mismo lenguaje, el mismo lenguaje de programación, el mismo lenguaje, la base es Tech, este Tech, la base es esa, se utilizaba, pues, otro, ahora, pues, se llama la Tech, porque es una distribución, más avanzada, el lenguaje es mucho mejor, y se trabaja mucho más fácilmente, así, listo. Hay otros también, hay otros muchachos, por ejemplo, aquí Camilo los dice, TechStudio, estos dos son los que son más fáciles de trabajar, más fáciles de descargar, y, pues, también está, como nos decía el compañero, Overleaf, sobre la hoja, eh, cierto, Noverleaf, ustedes, es un editor, también nos deja editar la Tech, pero, este tiene ciertos problemitas, cierto, este, tiene muchos problemas de compilación, y, por ejemplo, como nos decía el compañero, la clase pasada, nos decía, vea, es que, a mí me parece muy difícil, porque para ponerle tildes a eso, eso, eso hay que hacer un montón de cosas raras, y eso pasa, ¿por qué? Primero, pues, porque no tenemos, no entendemos bien, ni sabemos bien, cómo se trabaja en eso, cómo se llaman las librerías, cómo se trabaja bien el lenguaje de programación, cierto, la, la, la reunión pasada, nos dimos cuenta de que sí podemos hacer, pues, las tildes, y depende de cualquier idioma, si nosotros vamos a escribir un artículo en chino, lo podemos escribir en chino con esas letras raras, si queremos poner virgulillas y cosas como la de la ñ, se puede poner listo, María, ¿todo esto? ¿Cómo? ¿Una pregunta? Sí. Es que ya tengo lista la hora acá, entonces, quería preguntarte, pues, cómo se demora un poco, pues, cuál es el de ejecutar para, para tenerlo aquí en el equipo, qué archivo. Bueno, entonces, si miramos en el libro, entonces, tú vas y sigues aquí, esta es la página 12, sigues aquí, aquí te explican que hay que darle en descargar sobre la net, ahí ya nos aparece descargar, esto es del 2010, entonces, hay pequeñas cositas que son diferentes, entonces, instalar.tl.zip, que es el que nosotros utilizamos, ¿cierto? es el más recomendado, muchachos, si utilizan el otro, se les va a demorar muchísimo más, ¿cierto? el de Windows, dentro de este, hay que darle instalar, tlt, tlt y aparece Windows, listo, cuando le damos dentro de esa carpetica de instalar, aquí están todos los pasos, y les aparece algo así como esto, les aparece el m, tan, 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 y aquí aparece uno, install.tl, y de Windows, listo, entonces, le vamos a desinstalar.tl, que diga Windows, ah, bueno, entonces, les va a aparecer esto, y luego les va a aparecer una ventana, que ustedes les van a dar a cuatro, porque es el tamaño de la página, si no, no les va, si ustedes le dan tamaño carta, yo sé, en Colombia, nosotros decimos tamaño carta, a lo que siempre imprimimos, pero en realidad es a cuatro, en todo el mundo, y usted se lo mete a la impresora, y le va a imprimir bien, si no, les va a imprimir raro, listo, entonces, le ponemos a cuatro, le podemos añadir, y le damos instalar, y nos va a aparecer una pantallita, con un montón de cosas, y se va a demorar, listo, al final le damos finalizar, y listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Completamos la instalación, ahí vamos mucho, ¿cierto? Hasta ahí ya vamos mucho, si dijimos, listo, súper bien, completamos la instalación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos donde, donde esté eso, que va a ser Tech Life, y el suyo va a decir 2021, y aquí, acerquémoslo, siempre me pasa lo mismo, ¿yo por qué tengo que mover la que no es? Esperen, esperen, ahí fue, listo, entonces, vamos a encontrar esa carpetica, entonces, ¿cómo podemos encontrar esa carpetica? Se llama Tech Life, trae todo esto, pero, el editor donde vamos a trabajar, se llama Tech Works, entonces, ustedes llegan y le dan aquí, como ustedes no tienen otras cosas de la Tech por ahí, entonces, vamos a ver, si yo le doy Tech Life, me aparecen un montón de cositas, ¿cierto? Entonces, una, la aplicación me aparece, entonces, yo quiero ver dónde está, abrir la ubicación del archivo, muchachos, listo, si ustedes solo le dan abrir, pues puede que no vean lo que necesitan, abramos la ubicación del archivo, si yo le doy abrir la ubicación del archivo, miren lo que me aparece, me aparece, está dentro de programas, porque yo lo puse dentro de programas, Tech Life y todo, puede que les aparezca a ustedes una vez dentro de programas, ¿cierto? No sé cómo trabajan en Linux y en Mac, pero les va a aparecer parecido, y miren que aquí aparecen varias cositas, aparece el visor, este es el visualizador, es como el Adobe, ¿cierto? El visualizador que tiene el mismo programa, y aquí aparece el editor, yo tengo Latex 2017, si ustedes lo están descargando ahora, van a tener Latex 2021, es lo último en Guaracha, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el que nosotros vamos a utilizar? Pues aquí hay un desinstalar, entonces, el Tech Work Editor, este es el importante, entonces ustedes llegan y le dan, clic derecho, y le vamos a dar, abrir, destruir, abrir en la ubicación del archivo, anclar al inicio, o le podemos dar, anclar a la barra de tareas, ¿y qué hace eso? De una vez les queda aquí, como yo lo tengo, o más fácil, lo cogen así, y lo ponen aquí, o lo cogen así, y lo ponen en el escritorio, y lo ponen aquí, listo, yo ya lo tengo ahí en el escritorio, este, este que tiene esa T, y esa plumita, es el, esperen que cierto uno hace esas cosas, y luego se dañan las cosas, este es el editor, muchachos, los que ya lo descargaron, ¿ya encontraron el editor? No señora, o sea, como yo te dije, a mí me instaló, pues como 30 horas después, y lo único cuando me instaló, yo le di en aceptar, o sea, terminó de descargar todas las, y luego, serán como 1400 algo, y luego yo le di en aceptar, cuando descargo todo, pero a mí no me aparece, esa carpeta, pues de, de TEDSlide 2010, o pues 2021, nada de eso me aparece, bueno, ya le buscaste, lo buscaste bien así, como te lo acabé de mostrar, no te aparece nada de TED, no, nada, no me aparece nada de nada, o sea, tú le das TED, así, y no te aparece nada, no te aparece este TED, Life, and Manager, nada, no, me estoy asustando, jajaja, después de tanta, jaja, dale, no hay problema, vamos a hacer una cosa, pon el buscador, pon TED, y miremos, a ver, ven, compártenos la pantalla, ¿cierto? Organicemos pesquita, vamos a dejar así, Dana, ¿cierto? ¿cierto? Dale, entonces, déjame, yo te comparto, espera, yo te dejo compartir, permite, me atender, ponen, creo que, yo no te puedo dejar compartir, Camila, puedes hacer con Fritriona, Adana, para que ella pueda compartir la pantalla, listo, bueno, por aquí nos dice, Esteban, que tiene otro editor, pero que no incluye la, la distribución látex, pero, que si tiene Tech Life, o Mic Tech instalando, sí, se puede utilizar Tech Studio, si tú estás con ese, no necesitas instalar Tech Work, pues sería bueno, para que vieras, cómo trabaja Tech Work, tiene sus ventajas, tiene unas ventajas muy buenas, pero puedes trabajar en ese, no hay problema, listo, Dana, compártanle la pantalla, voy, bueno, alguien más, todos ya pudieron, encontrar el editor, ya abrieron el editor, cómo van, entonces, dale en el buscar, eso, esto, Tech, listo, a ver, Tech Life, mira que ahí hay una Tech Life, dale en la flechita, a ver qué te aparece, eso, dale a ubicación del archivo, eso, y miremos a ver qué te aparece, ábrelo, listo, no, ese es el del instalador, listo, este es el de las descargas, espérate, devuélveme ahí en el, en el install, devuelve otro, sí, ahí es, dale a ese, instalador, listo, ese fue el que le diste para instalar, listo, no hay problema, vuelve a buscar Tech, yo miro, miremos ese que aparece ahí, dice, no, ese es el de usuarios, texto, Tech Life en script, muéstrame el último de abajo, el de la flechita, sí, también están descargas, no te aparece, abrir comunicación del archivo, copiar ruta, pero te aparecen descargas, quita el live, abajo, y ponle un espacio, ahora que pongo, perdón, dale, no, un espacio, no te aparece, yo tengo una preguntita, María, podemos volver a ver, ahí lo que está presentando, nuestra compañera, en la carpetita donde tú le hiciste devolver, a ver si ya de pronto, porque es que, a mí me apareció lo mismo, y por ejemplo, en la clase anterior, pues yo viendo el video, tú dijiste que había que darle, en una carpeta, que se llama, install.tl, ¿cierto? Pero a mí, eso aparece, esa aparece como un tipo de archivos, que es un batch file, y a mí, mira, es ese que dice Windows, eso, yo, entonces, ahí yo, pues yo, yo leí en ese instalador, y, y se me abrió como, no, no similar a lo que aparece en el libro, sí, pero sí, me aparecían las opciones de que el formato queda 4, que sí, así, entonces, pues no sé, leí, leí ahí, y dices, ya vamos, ya va, lo coloqué como desde la una de la tarjeta, Sí, dale, no hay problema, súper bien, eso es, si tienes que esperar, si le hice al de Windows, y te aparecen un montón de cositas que van apareciendo, bien, el problema es que no veo, porque, ve al disco local C, por favor, pero, o sea, pregunta, este sería el que tocaba instalar, este era ese, súper, es ese, no es más, dale, ve al disco local C, sí, sí, era ese, ve al disco local C, dale al chivo, ahí está, métete a la carpetica teclae, métete ahí, listo, métete al 2021, ese debería de ser, ¿por qué no te aparece? Devuélvete, métete al que dice local, veo, esperen un momentico, yo reviso el mío, a ver, cómo les puede aparecer a ustedes, listo local C, yo, este, listo, sí, esa no es, yo lo tenía en, usuarios, acceso público, un segundito, un segundito, yo reviso otra vez, dónde es que me aparece a mí, para que les aparezca a ustedes, voy a abrir, un segundito, listo, listo, esto está en, programas, vamos a hacer otra cosa, métete a, otra vez al buscar, y ahora, dale al tech, dale tech también otra vez, listo, no, vete a configuración, y vamos a buscar aplicaciones, vete al inicio, en el inicio, en los cuadritos, te vas a configuración, en los cuadritos, a ver si sí te descargó, no te descargó, ¿en dónde? al lado inferior izquierdo, hay unos cuadritos, ahí, dale ahí, y vete a configuración, ¿a dónde, perdón? configuración, listo, ve aplicaciones, ¿busco acá, TEDx? sí, ok, eso quiere decir, que no te lo, no te lo instaló del todo, ¿por qué? al final, ¿qué fue lo que te dijo? no, o sea, al final, terminó de descargar todo, y lo que decía, era abortar, y aceptar, pues yo le di en aceptar, porque ya había terminado, de descargar todo, y luego no me salió nada más, listo, a ver, miremos a ver, qué podemos hacer, dale, ¿tendría que volver, tendría que volver a instalarlo? yo creería que sí, bueno, ¿alguien más tiene el mismo problema, de la compañera? o todos los demás, ya tienen su Tech Life instalado, facilito, les apareció la misma, se meten a la carpeta, que les aparece aquí, que les dice, sí, Juan Camilo nos dice, es mejor que borres la carpeta, que te apareció en el disco C, es mejor que la borres, y volverlo a instalar, claro que, esas 24 horas de instalación, mira lo que me salió, me salió, perdón, dale, que te sale, este, hay como, ¿qué pasó? ¿estoy compartiendo pantalla? no, 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 mira, lo estaba instalando, y me salió eso, o sea, si instaló, o no instaló, porque me hice lo que tengo, la instalación está encontrada en el perfil usuarios, descargas, ¿quiere continuar con la misma, con lo mismo que antes? es que yo creo que si te faltó algo, porque ahí te está diciendo, que si quieres continuar, con las mismas que venía antes, espera, a ver, qué pena, yo las interrumpo, es que yo creo que ese mismo problema, y lo que yo creo que pasó, es que en la descarga, hubo algún archivo que no quedó bien, y como que, descargó, pero no, no, no instaló correctamente, entonces, yo lo que hice fue borrar, lo que, lo que he escrito en el chat, también de la carpeta que se generó en C, lo volví a descomprimir, y ahí sí, la instalación, funcionó, yo creo que puede ser algo así, que, que yo estaba viendo, y como tal vez se se pega de la web, para descargar algunos archivos más. Sí, entonces, hagámosle caso a los compañeros, vamos a borrar todo lo que diga Tech, de la carpeta C, del disco local C, y lo vuelves a instalar, listo, para que te quede, pues, de una vez, esa, bórrala toda, y vuelve a descargar, puedes utilizarlo, el que ya está descargado, el que está en descargas, pero espera que se acabe de borrar, es mejor, espera que se acabe de eliminar, siempre son muchas cosas, mira, son una punta de 70, una vez se halla, vuelves y le das, se halla, igualito, ¿qué pudo haber pasado? puede que el internet, se haya bajoneado, o algo así, y que justo en esa parte, quedó algo mocho, y, se murió, cierto, pero yo espero, y aspiro, que no te, se te demore tanto, 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 son cuatro gigas, más o menos, que toca volver a, a organizar, cierto, entonces, por eso siempre es que es demorado, son las cuatro gigas, pero dale, vuelve, inténtalo, y, te recomiendo que escribas un poquito, o algo, para que luego le cacharréis, pero ya que volverá, a descargar el zip, cierto, no, no necesitas volver a descargar el zip, ahí está, es ese install, 20, 21, 04, 18, ahí mismo le das, listo, listo muchachos, entonces, ya que todos, sabemos, más o menos, qué hacer, con esto, cierto, todos, pasan ciertas cosas extrañas, en los computadores, y, a veces, funcionan, y a veces no, bueno, entonces, espero que todos, hayan solucionado, los que no, pues ya saben, más o menos, cómo solucionarlo, y si no, seguimos en la otra, tratando de solucionarlo, para eso es el grupo de estudio autónomo, para que entre todos solucionemos, y a todos nos dé, bueno, muchachos, entonces, les voy a compartir mi pantalla otra vez, entonces, ya saben, se van a la carpetica, que después de que sí les, instalo bien, de que les aparece, les aparece la carpetica, Tech Life, o la buscan aquí, en el disco local, les aparece Tech Work Editor, este, que va a ser este, que ustedes pueden poner aquí, es el editor, es en el que vamos a estar trabajando, el que vimos la vez pasada, listo, bueno, muchachos, entonces, cuál es la diferencia, de este editor, con los demás editores, o por ejemplo, con Overleaf, entonces, la diferencia es que, no les va a dejar correr, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? No les va a dejar correr, ciertos errores, y entonces, les va a quedar, de la mejor forma posible, ¿qué es lo que pasa con Overleaf? A veces, ustedes ponen cosas, y eso corre, y aparecen unas cosas raras, en el documento, y ustedes no saben por qué, y ustedes lo corrigen, y aún así, les aparecen cosas raras, y, bueno, es una muy buena idea, o sea, esto es una muy buena, es un muy buen trabajo, es un uso colaborativo, uno puede trabajar en él, yo he trabajado en él, no es lo mejor, pero sí, lo he trabajado, y se puede trabajar, es fácil, y uno trabaja con él, lo bueno de esto, es que tiene unas, templates, estas templates, son unas, formas, que ya vienen como listas, como preparadas, como unas, plantillas, eso es la palabra, plantillas, que ya vienen preparadas, que uno puede usar, ¿cuál es el problema? Si ustedes se ponen a descargar, esas plantillas, muchas veces, no les va a correr fácilmente, en su látex, muchas veces, no les va a dar, ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, lo bueno es que, primero sepamos, cómo es que se trabaja, en este lenguaje de programación, cómo es que tenemos que trabajar, y ya luego, ustedes pueden utilizar, cualquier editor, ¿listo? bueno, entonces, abramos, por ejemplo, abramos el documento, que veníamos trabajando, la vez pasada, yo aquí tenía el ejemplo, entonces, hablamos el ejemplo, era este, ¿no? Si no, no me acuerdo, o donde lo guardé, creo que era este, ahí lo cierro, loquita que soy yo, listo, entonces, nosotros veníamos trabajando, en este textico, entonces, teníamos, las primeras cosas, ¿cierto? la vez pasada, vimos, entonces, ¿cuál es el entorno, de este, el entorno, viene de esta manera, ustedes pueden agrandar, cerrar, este, el de la derecha, es el visualizador, como nos queda el documento, como nos queda el texto, y el de la izquierda, es, el lenguaje de programación, todos los documentos, empiezan con esto, lo más importante, enlate, que es este backslash, todas las, las que aparecen aquí, de un color distinto, azul, azul oscuro, o verde, son, empiezan, con backslash, es distinto el slash, que es el que decimos, tres cuartos, por ejemplo, o el que decimos, el backslash, es con alt grant, signo de pregunta, ese es el que vamos a trabajar, listo, este backslash, entonces, todos los documentos, empiezan con, qué clase de documento, usted quiere hacer, entonces, podemos hacer artículos, podemos hacer libros, podemos hacer cartas, también hay, hay, hay de cartas, cierto, tenemos varios, cierto, varias, varias aquí, ya se las había dado, se las puedo hacer en una listica, si quieren, no hay ningún problema, por aquí las tengo, entonces, tenemos artículo, tenemos, puede ser artículo, estos, que entonces recuerden, dentro de las llavecitas, dentro de las llaves, ponemos, qué tipo, vamos a utilizar, dentro de las llaves, van las cositas importantes, entonces, aquí me dice, el tipo de documento, document class, es artículo, dentro de los corchetes, van las cosas especiales, dentro de este artículo, por ejemplo, yo quiero que sea de 12 puntos, yo quiero que sea de dos columnas, cierto, el tamaño de la letra, las columnas, listo, entonces, miren, aquí me quedo, de dos columnas, que es como lo usual, que ustedes hacen en, en, en física, por ejemplo, cuando uno hace un laboratorio de física, usualmente le dicen, ah, en dos columnas, todo depende, muchachos, todo depende, depende de, la idea de esto, es para poder hacer artículos, para poder hacer, formatos, así como de, tipo artículo, tipo libro, tipo, informe, cierto, podemos también hacer, tipo presentaciones, todo tipo de, de, de documento, que tengamos que hacer, alguien me dirá, vean, hay algo aquí raro con este documento, cuando yo lo puse en doble columna, miren que aquí pasó algo, hay algo que está por fuera de la línea, hay algo que no debería de estar ahí, miren que está salido ese logaritmo natural, porque, porque cuando lo ponemos en doble columna, y yo tengo un modo matemático, esta partecita, yo tengo un modo matemático, modo matemático es ese signo de dólar, el modo matemático, dentro de la línea, se escribe así, entonces como no me alcanzó, miren, hasta aquí va la mitad, de este documento, porque es doble columna, si yo le pongo mucha, 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 mucho más, mucho más, mucha más letra, por ejemplo, de esta manera, y esto me quedó sin la doble columna, súper raro, esperen, esperen, claro, porque es que esto es una palabra completa, entonces me está diciendo usted, qué es lo que está haciendo, y más o menos así, ya me va a quedar mejor, eso, sí, lo que pasa es que como es una palabra completa, él llega y la pone así derecha, ¿cierto? Pero pues, digamos que son varias palabras, listo, entonces si ustedes ven, miren que solo me lo dejan, así, media, y luego me va a aparecer, el resto aquí a este lado, cómo funcionan las dobles columnas, copiamos esto, y peguémoslo por aquí, listo, y ya va a aparecer a este lado, así queda la doble columna, y qué hice solamente para poner la doble columna, poner tu columna, para todo el artículo, si yo quiero que todo el artículo me quede en doble columna, todo, entonces, nosotros estamos diciendo, vean, aquí pasó algo, hay algo que no debería de estar, usualmente en otros editores de texto, por ejemplo, con Word, uno termina como haciendo maromas, tratando de que las cosas le queden a uno como uno quiere, con la intentación, pues con la sangría, que esto, que lo otro, pero, Latex hace todo eso de una, entonces aquí me está diciendo, si esto quedó así raro, es porque usted no debe haber puesto esta ecuación tan larga entre la línea, como la ecuación es tan larga, a usted le toca poner, un, ponerlo aparte, en una ecuación aparte, no entre la línea, sino una ecuación aparte, o quitar la doble columna, cierto, esto hace que quede muchísimo mejor, escrito, esta parte, cierto, ya no va a estar entre, miren que queda mucho mejor, que como lo teníamos dentro del documento, entonces, Latex de una vez nos organiza ciertas cosas, para que quede de la mejor manera, a veces, da un poquito de rabia, cierto, porque uno quiere que una imagen quede exactamente en un lugar, por ejemplo, y él me lo manda a la parte donde tiene más espacio, y se va a ver más bonito, pero eso también tiene solución, y uno simplemente le dice, aquí, póngamelo aquí, y todo, todo lo que uno quiera hacer aquí, uno lo puede hacer, listo, entonces, las primeras partes del documento, es, qué clase de documento es, lo que hay dentro de las llaves, es el argumento principal, es lo que nos dice exactamente, qué es lo que vamos a trabajar, y lo que hay, dentro de las, de los corchetes, nos dice, nos dice como específico de eso, de lo que ya queremos hacer, cómo va a ser, entonces, tenemos artículo, tenemos libro, book, miren que en el book esto se me mueve, son distintas las márgenes, ya no voy a tener la numeración de página, la numeración de página va a ser, a la, arriba y a la derecha, o sea, el mismo trabaja, según como, la ciencia trabaja todo esto, entonces, vamos a tener esas distintas cosas, también depende de, SCR book, creo que puse SRC, entonces, SCR book, entonces, probablemente ustedes entraron, y dijeron, vea, a mí no me aparece, como lo mismo que a ella, ella tiene unas, líneas de números, ella le aparece la consola de salida, ella le aparece los errores, y las posibles cositas que tiene, listo, entonces, qué vamos a hacer, vamos a darle editar, le vamos a dar preferencias, entonces, en las preferencias decimos, qué tan grande, veo qué tan chiquita, quiere que sea su letra, ah, bueno, que es que yo soy como ciega, a mí me gusta que eso quede grande, listo, le voy a poner 15 puntos, o 16, 17, 18 puntos, que a mí me gusta que tenga el número de línea, que a mí no me gusta que tenga el número de línea, pues le ponemos, o le quitamos el número de línea, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponerle el número de línea, ¿por qué? Ayuda mucho tener el número de línea, porque aquí, en las errores, y aquí en la consola de salida, les dicen a ustedes, en tal línea, hay un error, bueno, por ejemplo, Daniel nos dice, ¿qué pasa si uno necesita introducción en una columna, y el resto en doble columna? Pues entonces, no ponemos doble columna en todo, sino que ponemos, pues podemos hacer varias cosas, podemos crear el entorno introducción, hay un entorno que ya viene listo, que es el abstract, y él se lo pone de una vez en una línea, y puede ser el artículo en doble columna, o utilizar un entorno que es doble columna, pero tranquilo, ya vamos a eso, entonces, digamos si yo le quito el número de línea, le pongo 18 puntos, aquí tiene que estar en látex, aquí, modo de sangría, ¿qué modo de sangría necesitamos? más automáticas, ah bueno, a ustedes les gustaría corregir ortografía, cierto, hay muchos que les gusta, no, es que a mí no me gusta trabajar en látex, porque es que, eso no me corrige la ortografía, y me toca pasarlo a Word, y devolverlo, porque tengo mala ortografía, no, nada, el mismo látex, le corrige a uno la ortografía, le pone, puede ser en inglés de Estados Unidos, en tal, 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 Canadá, Subáfrica, español, Colombia, codificación, UTF-8, que es el mismo que ponemos aquí en el paquete, y, resaltamos la línea actual, activamos el autocompletado también, lo que ustedes quieran, dale Natalia. Es que, pues mirando esta, ventanita, en lo de idioma, no me aparece ninguna, para corregir, no te aparece idioma para corregir, sí me aparece, pero en las opciones solo está ninguno, no está español, ah ok, listo, pudo haber sido con la instalación, que no lo subió, esas cosas se pueden descargar, o sea, uno puede descargar ciertas cosas de más para el látex, pero en el momento no les sabría decir cómo, no hay problema, yo busco y se los traigo para la próxima, porque uno puede tener unas cosas adicionales, solo que es que, o sea, si uno descarga el completo, se va a demorar muchísimo más en descargar, que tiene muchas otras cosas, cierto, el que nosotros descargamos, es el básico para poder trabajar, lo más que se pueda, listo, bueno, pero si el de ustedes es el 2021, el mío es el 2017, pues debería de poderse, cierto, uno supone, bueno, resaltar la línea actual, activar autocompletado, previsualizar, que me gusta, tamaño natural, escala, mediano, grande, este es el previsualizar, es aquí en el visualizador, ya en el documento, para la compilación, siempre le vamos a dar PDF látex, le vamos a dar ocultar consola de salida, nunca, listo, esta consola de salida, es muy importante tenerla ahí, porque la consola de salida nos va diciendo, usted está haciendo algo mal, o simplemente corre y viene, le vamos a dar nunca, usualmente viene en caso de éxito, o automáticamente le vamos a dar, nunca me la oculte, listo, esos son los que vamos a cambiar, de resto no le vamos a cambiar nada, ponemos numeración de línea, cambiamos como a ustedes les guste acá, entonces, para yo ver que si me cambió, que es lo que uno hace, uno lo cierra y lo vuelve a abrir, listo, entonces miren, miren como me sale, yo le dije, póngamele, la letra más grande, póngamele, yo creo que lo quería sin numeración, y póngamele en la consola de salida, bueno, entonces yo digo, no, en realidad yo no quiero esa letra tan grande, cuál es el tamaño usual, que uno va a trabajar, y que se ve bien, en 12 puntos, por ahí 14, si mucho, si les gusta, muy grande, ponemos 12 puntos, ponemos el número de línea, ponemos ok, tamaño de tap, es el tamaño entre las líneas, ok, cerramos, y volvemos a abrir, es eso, cambiamos las preferencias, pero para poder verlas, tenemos que cerrar, y volver a abrir, listo muchachos, y listo, y así siempre tenemos, como nos gusta trabajar, el documento, entonces a mí me gusta de esta forma, se ve bien, y tenemos la numeración, y recuerden que siempre me va a aparecer, la consola de salida, ¿cómo compilamos muchachos? compilamos de dos formas, con este verdecito, o con control, y hacen control, y hacen T, y de una vez los vota, control T, y les da lo mismo, sin tocar el botoncito, como a ustedes les guste, bueno, esas son como las partes básicas, ¿qué me está diciendo aquí? aquí en la consola de salida, me dijo todo bien, no tenga ningún problema, todo vamos bien, aquí en errores, usted de todas maneras le va a compilar, pero aquí le está diciendo B, hay unos errores, hay una, hay cero errores, errores, son rojitos, hay una advertencia, warning, y hay una caja mala, listo, entonces, ¿qué son esas cosas que me están apareciendo ahí? entonces miren, me está diciendo, hay una advertencia, la advertencia es esto, que es que, hay una advertencia, que no puede ser óptima, no está como muy óptimo, el máximo límite de ancho, o sea, me está diciendo, la página es 40% más larga, que, bueno, en fin, lo que me está diciendo es que, como que usted está escribiendo mucho aquí, como que lo está escribiendo muy ancho, y como que no le va a servir, entonces, lo que a usted como que le sirve más es, no hacerlo de doble columna, article, y también depende del, del tipo de, de clase que estemos trabajando, listo, aquí me está diciendo, en realidad esa doble columna, como que, como que no le está cuadrando bien ahí, como que le quedaría mejor así, miremos a ver si es eso, ven, ya no me aparece el warning, el warning me estaba diciendo, vea, el ancho que usted está tomando, usted está como que escribiendo más, usted como que está alargando mucho eso, y como que ahí no le caben las cosas, entonces, le recomiendo, es un warning, es una recomendación, no, no está el suficiente porcentaje de espacio, para que usted escriba de esa manera, eso, por ejemplo, por ejemplo, aquí me dicen, hay una caja llena, en las líneas 46 a 47, si yo me voy a las líneas 46 y 47, ¿qué me está diciendo? de la línea 46 a 47, oiga, usted como que está copiando esto, y como que esto, como que no, no está bien, mire, eso está como que muy lleno, está sobre lleno, como que ese espacio en puntos, como que no da, como que eso está muy feo, ¿por qué está eso así? ¿y eso por qué pasa? porque es que en realidad, lo que yo tengo aquí, no son letras de verdad, son palabras raras, inventadas y grandes, que hacen que se me llenen las cajas, entonces, si yo quito todo esto, que puse de aquí, que está súper raro, miren que ya no tengo, ni errores, ni sugerencias, ni cajas malas, esas cajas malas, es cuando usted sobre llena algo, y como que no le cuadra, al ATG eso, pero él se lo va a correr, de todas formas, y no tiene ningún problema, con el documento, porque aparece este, de esta manera, porque aparece este, como salido, porque este primero, tiene una, sangría, y cada uno de estos, es una sangría, porque es un párrafo nuevo, porque cuando yo le doy a esto, párrafo, par, que me salte, al siguiente párrafo, o le doy a este espacio, lo que estoy haciendo, es un párrafo nuevo, entonces, todos estos tienen sangría, y este no, porque esto es parte, de este párrafo, este es parte, de este párrafo, si yo siguiera, escribiendo, miren, que me quedaría, todo alineadito, porque este párrafo, va con esto, con esta ecuación, y con esto, listo, entonces, todo eso, el ATE, como que lo entiende, lo va haciendo, de la mejor manera, como uno lo debería de hacer, cierto, pero uno no se da cuenta, uno piensa, no, es que a mí no me gusta, que se hagan eso, ah, que es que yo no quiero, que me aparezca esto, que es que yo no quiero, que eso se me mueva, ah, pues fácil, usted pone, no, intent, ah, yo no quiero, que haya, que haya, yo no quiero, que ahí, me le ponga una sangría, listo, ya me quitó la sangría, con no sangría, entonces, el lenguaje, delate que es muy, muy como, muy intuitivo, que yo no quiero sangría, pues no me ponga sangría, que yo quiero, iniciar el documento, pues begin document, iniciar documento, que yo quiero terminar documento, en documento, todo tiene que estar, entre begin document, y en documento, recordando, que estos paquetes, estos tres paquetes, iniciales, si yo voy a trabajar, en español, me toca utilizar, el paquete, Babel, en opción español, me toca utilizar, el paquete, inputank, en UTF, ocho, y el paquete, fontank, en T1, si no utilizamos, estos paquetes, pues las tildes, ya no, ya no aparecen, ya no me aparecen, las, las virgulillas, se me desaparecen, esas letras, aunque esté, utilizando, el paquete Babel, dale Winston, si alguien más levantó la mano, sin yo darme cuenta, qué pena, María, una pregunta corta, que estabas mencionando, begin document, y en documento, eso lo hace, digamos, por página, o por secciones, dentro de la página, podría ser, ah, listo, bueno, no hay problema, la vez pasada, que dijimos, o sea, uno tiene que primero decir, cuál es el, la clase del documento, que vamos a trabajar, artículo, libro, por aquí los tengo, artículo, libro, reporte, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un reporte, report, que sería el informe, utilizaríamos report, entonces viene aquí, miren que cambió un poquito, pues aquí el álgebra, y eso, esta parte de aquí, todo lo que tú escribas, por fuera, del begin document, y del end document, no va a aparecer en el documento, por ejemplo, si yo llego y copio esto, aquí, primero me dice, qué es eso que usted me está diciendo, no tiene sentido, pero bueno, cuando yo le digo, bueno, la verdad es que no me importa usted, qué me está diciendo, y por qué me está preguntando cosas, uno le da enter, y eso sigue corriendo, uy, me lo apareció, bueno, no voy a hacerlo al reviso, ahí no hay nada, cierto, si yo lo pongo por aquí, por fuera del documento, porque miren que yo aquí, ya acabé el documento, y lo pongo aquí, me debería de aparecer aquí abajo, pero no me aparece, sí, porque, solo lo que esté dentro del documento, es lo que se va a trabajar, lo que esté dentro de begin document, y de end document, es lo que me va a aparecer aquí en el documento, estos de acá, son clases, son paquetes, son adicionales, que me ayudan a hacer el documento, como yo quiero que sea el documento, pero lo que hay dentro del begin document, dentro del documento, miren aquí lo dice, inicie el documento, termine el documento, como ya determinó el documento, pues no va a haber nada, a diferencia, si yo lo pongo aquí, antes del, termine el documento, pues me va a aparecer aquí, listo, entonces, ese begin document, y end document, es como un entorno, como si yo abriera una función, y dijera, ábrame el documento, y todo lo que se abre, se tiene que cerrar, ¿qué pasa, digamos, si yo no lo cierro? ¿qué pasa si yo no lo cierro? Si no tuviéramos las salidas, si no tuviéramos la consola de salidas, no podríamos mostrar esto, por ejemplo, entonces aquí me está diciendo, esperen, yo vuelvo y, vea, se queda ahí, ¿qué me dicen los errores? Bueno, hay una overfull, sí, claro, porque yo utilicé estas, estas cositas aquí, ¿cierto? Esto está muy largo, me está diciendo, esto está muy largo, muy malo, sí, demasiado lleno, para una sola línea, pero miren, aquí me dice, ¿qué está pasando aquí? Ni siquiera me dice, ¿qué tengo que hacer? Y lo que pasa es que a usted se le olvidó, cerrar el documento, todo lo que usted abra, lo tiene que cerrar, y miren que ahí no me dice, que tiene que cerrar el documento, vea, ¿dónde me dice? No, simplemente llegó aquí, no supo qué hacer, vea, y si yo le doy ente, me diga, por favor, pero por favor, dígame, finalice, ¿yo qué hago si estoy aquí corriendo, y usted no me dice que finalice? Finalice el documento, ahora sí, tiene sentido el documento, ustedes podrían en Overleaf, hacerlo sin el documento, y puede que hasta les corra, les va a aparecer tal vez una cosa rojita, aquí a este lado, pero eso les va a correr, y cuando se van acumulando los errores, empiezan a aparecer cosas raras, listo, entonces por eso es muy importante, que tengamos la consola de salida, bueno muchachos, entonces por ese lado, a ver, borremos todo esto, para que nos concentremos un poquito, en lo que seguimos viendo, entonces así se va trabajando, estas son las principales, ya, o sea, yo puedo simplemente poner, la clase del documento, ponemos estos tres, y listo, aquí me dice, usted no tiene páginas, no ha escrito nada en texto 2, si yo no he escrito nada en texto 2, escribamos ahora, escribamos hola, listo, entonces que me va a aparecer aquí, hola, miren que no necesito más, para hacer un documento, no necesito más, usted empieza a escribir aquí, usted le dice, qué clase de documento tiene, que sé que está en español, porque si no, no puedo decir, árbol, árbol tiene tilde, no, voy a seguir con álgebra, porque yo sé que álgebra, sí tiene tilde, entonces, miren, y aquí me lo corrigen, me dice, en realidad usted que quiere álgebra, sí, yo quiero álgebra, hola, álgebra, por ejemplo, listo muchachos, entonces, qué tipos de documentos tenemos aquí, aquí, pueden haber, entonces, dentro de document class, de document class, aquí adentro, pueden haber, se los voy a escribir acá, aquí adentro, aquí, en este espacio, qué podemos ingresar, podemos ingresar, la clase article, que es para artículo, la otra clase para artículo, se llama, scr, artículo, 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 listo, esto, aquí les voy a escribir los que tenemos que ingresar ahí, voy a poner aquí, backslash, pero este backslash siempre tiene que ir como, dentro de, miren, aquí me dice, para backslash, tiene que meterlo en modo matemático, ven, yo lo meto en modo matemático, entonces, como iniciamos los documentos, backslash, document class, sin el espacio, por favor, document class, y ahí, miren que aquí no me aparecen estas llavecitas, ¿por qué? porque las llavecitas son especiales de latex, para que me aparezcan, tenemos que poner, algo especial, y ahí ya me aparece, entonces, dentro del document class, se puede meter article, scrartcl, las dos me sirven para artículo, vamos a acercar un poquito más esto, para que lo vean bien, ¿qué otras cosas se pueden poner ahí? se pueden poner book, o, scrbook, se pueden poner report, que son para esos reportes, informes, scrreport, estos son para reportes, se puede poner memoir, es una clase multifuncional, sirve para todo, pónganlo para todo, y la clase bimer, la idea es que la veamos, la siguiente, o de la siguiente, la siguiente, listo, la clase bimer, es para presentaciones, listo, miren qué pasa, como yo lo puse aquí en listadito, pero miren que aquí, me apareció todo, escrito de esta manera, y por qué, pues porque yo no le dije a Latex, que me pusiera un espacio, que me, que me lo separara, sepáremelo, se puede hacer con par, de separar, de párrafo, o se puede dejar una línea, entre los, para separarlo, listo, dentro de Document Class, puede ir article, scr art, cl, puede ir book, puede ir scr book, report, scr report, memoir, o bimer, bimer es para presentaciones, listo, esa es la que vamos a ver después, dentro de esta partecita, y ya no quiero las, no quiero digamos esta parte, esta parte ya sé que le voy a meter a article, miren que yo puedo poner muchas, muchas, muchas espacios, pero aquí, me va a aparecer solo un espacio, por qué, porque pues no tiene sentido, que en un documento, usted ponga muchos espacios, si usted quiere hacer espaciado vertical, espaciado horizontal, les discúe, ah bueno, muy bien Juan, Juan David, bueno, me dice, disculpa, la diferencia entre este, y para dar espacio, que es lo que pasa, par, es lo que nosotros tenemos que usar, cuando nosotros estamos hablando en texto, si ustedes utilizan esta, esta no se utiliza para texto, esta se utiliza para modo matemático, o cuando nosotros estamos trabajando dentro de una, dentro de un, dentro de algún otro entorno, como esto solo es texto, lo que va a hacer, ese los va a descuadrar, porque este no se debe de utilizar ahí, este solo se debe de utilizar dentro de modo matemático, entonces esa es la diferencia, no se puede utilizar, cuando estamos en letras, solo se utiliza par, y se acomoda, muy buena pregunta, súper, tienen que ir así preguntando, porque pues, yo puedo tener muchas cosas en la cabeza, yo les voy mostrando, pero, si ustedes, no preguntan, luego pues se quedan con las dudas, y la idea de esto, es que vayan solucionando dudas, y vayan aprendiendo, y aprendamos mucho, y los que saben, pues nos ayuden también aquí, entonces, si yo voy a utilizar estas, los corchetes, ya estoy en esta, yo quiero trabajar con los corchetes, ¿qué es lo que podemos meter aquí, dentro de estos corchetes? dentro de esos corchetes, voy a poner unos, tres punticos, dentro de esos corchetes, ¿qué podemos poner? entonces, dentro de esos corchetes, podemos poner, el tamaño de la letra, que quiero en todo el documento, 10 puntos, 12 puntos, 11 puntos, entonces, este va a ser el tamaño de la fuente, yo quiero, decir, ah bueno, puedo decir una columna, todo es en inglés, ¿cierto? entonces, ahí de una vez, vamos aprendiendo inglés, hay que ver el lado positivo, muchachos, súper chévere, que vamos a aprender inglés, entonces, este tiene un significado, obvio, una columna, o dos columnas, entonces, esto es lo que se mete, dentro de los corchetes, son especiales, ¿cierto? son, son lo que hace distinto, pues a otros artículos, dependiendo de lo que uno necesita, el tipo, el tamaño de la fuente, y así sucesivamente, pueden encontrar más cosas, pero pues estas son como las cositas básicas, entonces, ¿cómo incluimos los paquetes? listo, los paquetes ya los incluimos aquí, utilizamos el paquete Babel, que es el de los idiomas en español, ah, que yo quiero en francés, en alemán, entonces, yo quiero en español, y en alemán, listo, entonces, yo voy a poder escribir, digamos aquí, voy a poder escribir aquí abajo, algo como, creo que desayuno, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo cómo se describe desayuno, pero pues también va a utilizar la virgulilla, y va a utilizar pues esa parte de, para todos los idiomas, Babel sirve para todos los idiomas, el que ustedes necesitan, sí, dime, ¿quién era el que me estaba hablando? con confianza, yo hablo mucho, o sea, la idea de, de uno cargar los paquetes con la letra, es que depende, hay ciertos idiomas que tienen, que tienen ciertos, caracteres, creo que el francés, tiene la tilde, pero al revés, entonces son ciertas cosas, que nos tocaría, o ponerlas así aparte, como decir, bueno, yo le quiero poner la tilde aquí al bimer, tocaría ponerlo de esta manera, qué pena con la tilde, tocaría ponerlo de esta manera, si yo no estuviera trabajando, si yo no estuviera trabajando, pues con el español, o con el alemán, el alemán no tiene esas tildes, pero ustedes me entienden, esa es la idea, dependiendo del idioma, que vayamos a trabajar, tiene ciertas virgulillas, o ciertas cositas, encima de las letras, que vamos a trabajar de esa manera, listo, ya no me entiende, porque como le quité el alemán, y luego, él me estaba diciendo, seleccione, qué está pasando, a veces cuando le quitamos el idioma, que estamos trabajando, me dice, pero qué está pasando, entonces, cuando pasan esas cosas, que toca hacer, fácil, cierre, y vuelva a abrir, qué les pasó, ah bueno, que hay un error súper raro, que ustedes, pero si todo está bueno, todo está bien escrito, qué pasa, por qué me aparece ese error, fácil, cierre, y vuelva a abrir, y me sigue apareciendo, está bien, qué es lo que uno hace, si cerrar y volver a abrir, no funcionó, usted cierra, y vuelva a abrir, si, usted borra los auxiliares, usted se mete a la carpetica, donde creo eso, borra los auxiliares, que solo le quede la del texto, la que tiene la te con la cosita, no vaya a borrar esta, porque se le borra el trabajo, cierto, la vuelve a abrir, y ahí sí la corre, y miren que me corre sin problemas, listo, entonces, a veces tiene unos errores raros, que son así, por ejemplo, si les aparece el error del idioma, que ustedes tenían un español, o le pusieron ahí a inglés, o le pusieron algo, usualmente siempre aparece ese error, cuando van a volver a compilar, entonces les toca cerrar, a veces, el mismo borra los auxiliares, ¿cuáles son los auxiliares? usted va y se mete a la carpetica, donde creó esto, donde lo guardó, porque para usted poderlo correr, usted lo tiene que dar guardar, entonces le da archivo, guardar como, y eso se le guarda en una carpeta, usted se va a esa carpeta, y borra, borra hasta el PDF, puede borrar el PDF si quiere, y luego vuelve y corre, y ya se le desaparecen los, miren, ya no tengo ningún error, ningún warning, y no tengo nada en la consola que salida, todo está bien escrito, listo muchachos, entonces eso por ejemplo, en la parte de esa parte, queda bueno, que yo quiero, trabajar con fuentes distintas, ¿cómo trabajan las fuentes? Entonces pongamos aquí una sección, entonces las secciones, ya las vamos a ver, cambian según qué clase, de documento estamos trabajando, con la clase del documento, entonces en artículo, me puede aparecer, miren en reporte, me aparece así, si yo cambio a artículo, me va a aparecer así, si yo cambio a libro, me va a aparecer de esta manera, listo, bueno, no se preocupen, ya vamos a mirar muchas cosas, hay mucho que ver, podemos trabajar de muchas maneras, listo, ah, que es que yo no quiero que la sección tenga nada, que no esté numerada, pues va a ser de esta manera, entonces sigamos con fuentes, entonces yo venía por acá, yo aquí lo tenía como acercadito, para que vean exactamente, qué es lo que quiero trabajar, listo, entonces, hay muchos tipos de fuentes, cierto, como en, como en, en Word, que ustedes tienen muchas fuentes, que pueden, la que ustedes quieran, listo, entonces, ¿cómo nosotros sacamos las fuentes, las familias, las series, y las formas de las fuentes? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, empecemos con las fuentes, cierto, ya habíamos visto una, que era BF, entonces, si yo pongo BF series, que va a ser un tipo de fuente, ¿qué es lo que uno hace? Usted pone BF series, y copia lo que usted quiere copiar, Listo, entonces, si yo lo hago así, me va a poner esa letra, en, BF, es, font, creo, no estoy 100% segura, me lo va a poner, pues, en, subrayado, si yo lo quito, me queda, normalito, entonces, ¿qué pasa si yo, lo dejo ahí, pero yo lo que quiero es, solamente la parte de arriba, no todo, miren, aquí me parece copia lo que quiero copiar, copia lo que quiero copiar, súper largo, entonces, no, yo no quiero todo eso, yo quiero, que solamente el primer copio, lo que quiero copiar, me aparezca en, eso, entonces, ¿uno qué hace? yo, agrupo, uno, agrupa con las llaves, con estas llavecitas, se agrupa lo mismo que aquí, miren, yo agrupo lo que quiero trabajar, y ya solamente me va a aparecer esto, que es lo importante del texto, que yo quiero subrayar, porque si yo quisiera que toda mi letra estuviera subrayada, que no es un buen documento, no, pues, lo haría acá, entre las, entre los corchecitos, ¿cierto? entonces, ah, bueno, que yo quiero que mi letra, sea toda en 13 puntos, y que quiero que mi letra, sea toda de cierta manera, entonces, uno lo hace desde aquí arriba, vámoslo, realmente, uno trabaja en 11, máximo 12 puntos, listo, a menos, pues, de que uno quiera, pues, de que uno esté haciendo otra cosa, que no sea, un documento, pues, artículo, así, tipo científico, o algo, bueno, entonces, BF series, es una, es una, es como nosotros, ponemos así en, yo les había mostrado otro tipo, pero bueno, solamente con el BF, esta es la, la forma mejor escrita de hacer, entonces, por ejemplo, si yo pongo TT, series, me dice, yo no le entiendo, qué es lo que me está diciendo, pues, claro, porque yo lo que quería copiar, era TT Family, bueno, entonces, TT Family, lo que hace, es me pone la letra, que era así, me la pone de esta manera, que yo sepa exactamente, cómo se llama esa letra, no muchachos, no sé cómo se llama, pero ustedes sí sabrán, cómo se llamará esa letra, dependiendo de qué documento, uno esté trabajando, dependiendo si uno va a publicar, un artículo, la revista, uno le dice, yo necesito que usted me lo publique, en una columna, en doble columna, que tenga abstract, que tenga esto, que tenga lo otro, que tenga este tipo de letra, todo eso lo van a poder encontrar aquí, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos fácilmente, en, en, pongámosle un espacio a esto, para que aparezca abajo, cierto, lo encontramos fácilmente en internet, pero bueno, entonces, si yo lo quiero, subrayar, BF series, si yo quiero que me aparezca esta letra, así como toda, delgadita, y así como, esa letra, como la ven así, de esa manera, qué bueno, que yo quiero, que yo quiero, otro tipo de letra, entonces se llaman, tienen el family, los tipos de letra, esta es romana, la roman, roman, la, sí, la, roman, sí, el tipo de letra roman, cierto, entonces, va a ser esta, miren que es distinta a la, por defecto, por defecto, es una letra de, de late, que es lo más, eh, lo más adecuado, cierto, en términos de, de espacio, interlineado, obviamente ustedes pueden hacerlo tan feo, o tan bonito, como ustedes quieran, por aquí hay otro tipo de letra, la SF, family, no me acuerdo cuál es exactamente, ya les digo, entonces, por ejemplo, es esta que no tiene allá, sin, la SF, es que no tiene, ah, listo, Juan nos dice, cuál es la diferencia entre el text BF, y el BF series, bueno, miremos, si yo tengo BF series, y yo tengo por aquí el text BF, obviamente, hay que ponerle el backslash, si no está azulito, no es un, miremos a ver qué hace, miren lo que hizo, o sea, si yo solo lo pongo así, miren que solo me va a poner la, solo me va a subrayar la primera letra, ven, la diferencia entre, estas que estoy copiando aquí, y las que voy a copiar aquí abajo, es que estas, ustedes primero colocan, el, el lenguaje, el lenguaje de programación, ponen cuál es la, el trabajo del lenguaje de programación, y dicen, esto usted lo va a hacer, desde que yo abra esta llave, hasta que yo la cierre, sí, es distinto si yo lo pusiera, como los de arriba, o sea, tienen una forma distinta, de trabajarse, si yo pongo esto así, qué pena, el copio se me pegó, del text BF, si yo pongo esto así, no me lo va a dejar todo, como si me lo hace el BF series, cuando trabajamos con estos, BF series o family, lo que estamos diciendo es, todo lo que esté, con esto junto, dentro de estas llaves, le va a quedar, así, o si no pongo las llaves, todo me va a quedar, subrayado, todo, hasta abajo, todo, ven, ahora, el de abajo me dice, se trabaja distinto, usted lo que necesita, es copia primero, el text BF, y luego, abre y cierra, y me queda lo de adentro, sí, y miren que es, me da exactamente lo mismo, esta primera línea, es igual a esta cuarta línea, da lo mismo, exactamente lo mismo, no tiene ningún problema, sí, súper, súper bien, entonces, vamos a tener, estas que son series o families, que siempre van a ir, muy bien, esa pregunta está súper buena, siempre van a ir, dentro de la llave, y vamos a tener unos, que son con texto, que siempre van, como, en, encarrando el texto, como diciendo, esto que está dentro de las llaves, después de lo que yo escribí, es lo que yo quiero poner en, negrilla, también está el texto, en, itálica, itálica, es la, es la letra, es la letra, cursiva, es la letra, es la letra, miren como me va a quedar, me va a quedar cursiva, cierto, me faltó ponerle el par, pongamos aquí un, una línea así, no sé, para que se vea horrible, ahí, y miremos la diferencia, para, esto, ahí está la línea, y, estos de aquí abajo, son estos, que se trabaja con text, texto en font, texto en itálica, aquí también tenemos itálica, ¿cómo se hace la itálica aquí? Se hace con, it, shape, itálica, la forma itálica, entonces la letra, va en forma itálica, y miren, sale exactamente lo mismo, si yo le pusiera el, espacio, sale exactamente lo mismo, bueno, hay que ponerle este también, otro espacio, ahora sí, miren que sale exactamente lo mismo, este de este, este que, estábamos viendo aquí, que es el, ese F, el SF, es, sin, sin, eso se llama, bueno, sin estas cositas, que tienen la letra, miren, cuál es la diferencia, de este tercer renglón, con los otros, los otros, tienen como estas cositas, esto que acompaña la Q, este redondete, que tiene la R, estas cositas, tienen un nombre, que ya no me acuerdo, como es que se llaman, pero son unas cositas, pues que hacen bonitas, eso de ahí, entonces, esto que está aquí, esto que está aquí, o sea, como que se redondean en las puntas, ah, bueno, que a usted no le gusta, que se redondean en las puntas, pues les pone sin eso, SF, SF le dice, no me redondean las puntas, déjemelo limpiecito, no me acuerdo, cómo se llama eso, sans serif, listo, súper, Esteban dice que es sans serif, yo le creo a Esteban, pero esa es la idea, sin, sin esa redondeada, sin las, sin las cositas, que tenemos ahí, y así podemos seguir muchachos, ustedes van a encontrar muchas formas, miren que aquí tenemos dos formas de ser itálicas, dos formas de subrayar, en internet pueden encontrar muchas formas, estas dos formas, son correctas, son buenas, no tienen ningún problema, por ejemplo, aquí hay otra text, SC, y miren lo que hace el SC, miren es otro tipo de letra, ¿cómo se copiaría aquí? se llama SC shape, entonces ya ustedes revisan, qué tipo de letra tienen que hacer, para esta tal revista, para este tipo de, de trabajo, cierto, si puede ser esas normas aporribles, cierto, todo lo que digan eso, se puede trabajar, aquí también se pueden hacer las márgenes, listo, todo eso, y el espacio, par, como lenta con una mano trabajando aquí, SC shape, ah claro, es que le puse sharp, shape, entonces miren que el mismo ahí me va diciendo, qué fue lo que usted hizo, no me quiere dar, qué es eso, entonces miren que me da la misma tipo de letra, entonces ustedes pueden utilizar, el tipo de letra que ustedes quieran, o el que ustedes le soliciten, cierto, por ahí podemos encontrar muchos, acá vemos con un MD, vamos a mirar que hace MD series, entonces ustedes pueden encontrar varias formas de hacer lo mismo muchachos, esta se ve muy igual, ahí está, ah ya, esta MD es la letra de, que utiliza por defecto la TIC, esta, bueno muchachos, entonces eso con respecto a las fuentes, que es que yo quiero que, que esto sea más grande, porque es un, pues si son títulos o algo así, utilizamos section, lo vamos a ver después, pero bueno, que yo quiero que esto sea más grande, que sea más pequeño, bueno, lo podemos hacer también, por ejemplo, como se dice pequeño en inglés, pues podemos decir por ejemplo, tiny, y entonces todo me queda tiny, ¿por qué? porque yo no dije que es lo que quería que yo fuera tiny, cierto, entonces ¿qué necesito? si yo quiero que me quede pequeño, estos de las fuentes, que se me hace el tamaño relativo de la fuente, grande o pequeño, siempre van dentro de la llave, listo, si yo pongo la llave después de esto, miren, o puede ser antes del par, solo me está diciendo, esto no tiene ningún problema, pero tengo que cerrarlo, si yo hago esto y no lo cierro, extrañamente me debió haber dicho que no cerré lo que de abrir, pero bueno, hay que cerrarlo, porque es que aquí en realidad no necesitaba dos, solo necesito uno, esto lo necesito muy pequeño, pero con resaltado, entonces digamos si yo no pongo este cerrar, debería decirme que no, si me está haciendo quedar mal, debería decirme que eso no tiene sentido, pero bueno, entonces tiny, tiny es una, voy a ponerlo más bien más abajo, para que no, para que veamos como bien la diferencia, entre el tamaño de las letras, porque ahí entonces nos quedaría como metidito entre las, las fuentes y los tipos de esto, entonces cerramos esto, listo, entonces como nos queda, los tipos de tamaño, entonces por ejemplo, tiny, miren como es, qué tan grande o qué tan pequeño, tiny, el que es normal, voy a poner primero el que es normal, cierto, vamos primero el que es normal, como para, esta es la letra normal, esta es tiny, hay small, hay large, cierto, hay muchos, que podemos tener aquí, hay small, hay, por ejemplo, miren que small, es un pitico, yo lo veo como igual, ah no, miren que sí, no me queda exactamente en la misma línea, es un pitico más chiquito, sí, sí, sí está más pequeño, claro, claro, ahí se ve, small, entonces por ejemplo, tenemos el que yo más utilizo, es por ejemplo, large, claramente tiene que estar separado del copio, de la letra, entonces miren que va subiendo más el tamaño de la letra, que large, pero con L mayúscula, que lo quiero, pero mucho más grande, pero mucho más grande, entonces huge, que no, que lo quiero aún más grande, con H mayúscula, entonces miren pues, que podemos hacer todo este tipo de cosas con las fuentes, y no es que sea difícil, no solamente es ponerle un pedacito antes de la letra y ya, dependiendo de lo que queremos trabajar, pero qué es lo que hace LATMO, la idea de este programa es que todo esté lo mejor escrito posible, no tiene sentido que usted esté escribiendo cosas tan chiquitas y tan grandes, que es en un documento importante, ¿cierto? Ustedes no ve los artículos como escritos así, obviamente, itálica, que es la curviadita, o subrayar, es muy importante, o por ejemplo, que si quieren utilizar esta letra que es muy bonita, sí, claro, pero pues yo hablo de los tamaños, ¿esto por qué no sirve? No sirve y no nos sirve, que digamos, por ejemplo, yo les muestro las diapositivas que yo tengo para este curso, que no sé por qué nunca las uso, ah, sí, yo la tengo aquí abierta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo estas diapositivas, entonces, miren, miren el tamaño de la letra, el tamaño de la letra es este, el que me aparecería, entonces, yo digo, si yo les pongo ese mismo tamaño aquí, ustedes no lo van a ver como tan, tan importante, en cambio, yo lo pongo un poquito más largo, este es tamaño large, abrámoslo, cómo fue que lo hice, ¿cierto? Pues para que les voy a mostrar aquí solamente el PDF, si les puedo mostrar con, con el otro lado, entonces, por ejemplo, si uno está en un, dando una presentación, y uno quiere como que enfatizar en algo, pero uno no puede como, como hacer mucho, entonces, yo de aquí puedo irme al código fuente, digamos, yo estoy en cualquier página, en una página al azar, entonces, yo quiero decir, bueno, ¿dónde está escrito esto? Ah, bueno, esto está escrito en esta partecita, entonces, miren que yo aquí le puse, céntrenmelo, póngamelo grande, el H con L mayúscula, póngamelo de un color que yo puse arriba el color, póngamelo de este, si yo le quito el color, si yo le quito el color, me va a parecer negro, ¿cierto? Normal, la letra normal, sin color, si yo le pongo, miren que podemos poner escudos, podemos poner muchas cosas, ah, que yo no la quiero large, sino que la quiero huge, por ejemplo, en una presentación, algo muy enfatizante, que ustedes dicen, es que yo solamente quiero esto, porque esto es una pregunta, eh, que los guía, pero es que ya esto, ya es como demasiado, pero, cosas de ustedes, ustedes verán cómo lo organizan, y así sucesivamente, entonces, en las letras le podemos poner color, le podemos poner muchas cosas, el color después, no hay problema, entonces, sigamos, entonces, digamos que nosotros estamos, en una, en una, estamos en una, por ejemplo, a mí me dicen, yo estoy, estoy publicando un artículo, en una revista, y a mí me dicen, bueno, usted tiene que tener, tal tamaño, específicamente, el tamaño, tiene que tener una separación, entre los reglones, tiene que tener una fuente específica, cierto, entonces, ¿cómo haría yo eso? Entonces, uno lo hace con, font size, entonces, digamos que justo en este momento, que es que yo quiero cambiar exactamente, y es que, el resto del documento, está en 14, y yo quiero cambiarlo a tal, o es que yo solamente necesito tal parte, bueno, entonces, usted llega ahí, ¿dónde está? Aquí, pues claro que cuando, yo lo puedo cerrar, y cuando lo vuelvo, y lo compilo, me vuelve y me abre, no, no tiene problema, pues, yo abrir o cerrar, entonces, digamos que yo tengo, el font size, entonces, a mí me dicen, bueno, ¿qué tamaño de letra quiere? Entonces, yo quiero un tamaño de letra 4, y aquí, usted pone la separación entre los renglones, yo voy a poner un 5, estos son puntos, y por ejemplo, voy a seleccionar una fuente, en la fuente itálica, ¿cierto? Entonces, y pongamos text itálica, no, dentro de esto, para que me quede bien, pongamos itálica shape, esta de aquí, y voy a copiar aquí, pues, esto que tengo aquí, y todo esto me queda, entre las llavecitas, para que me digan, qué es lo que yo quiero trabajar, entonces, si yo hago esto, miren cómo me queda, si ven que cambia mucho, la letra 4, porque recuerden, que estamos trabajando, en letra de tamaño 12, a 11 puntos, entonces, esta es 11 puntos, esta es súper chiquita, la tiny, y esta es small, pero esta es 4 puntos, y es de la misma letra, bueno, no, de la letra itálica, ¿cierto? ah, bueno, que no, que yo quiero una letra, de 28 puntos, y que la separación, no sé, yo estoy loca, y voy a poner un 10, miren cómo se separan, no se mueven las líneas, porque no se mueven, uno, deberían de moverse, podemos ponerlo, hasta de 60, eso no tiene, no tiene, sí, sí, tiene límite, aquí me dice, vea, aquí me dice, vea, yo le estoy recomendando, le estoy diciendo, vea, hay algo raro, usted tiene aquí una letra, de tamaño 60, el tamaño 60, no está disponible, available, es disponible, solamente está hasta 35.83, bueno, entonces no me sirve el 60, entonces pongamos 35, es esa letra, de ese tamaño, que me la puse, esta es la letra máxima, qué quiere decir, usted no puede poner una letra, del tamaño de toda la hoja, porque eso no tiene sentido, litográficamente hablando, usted para qué va a poner una letra, del tamaño de toda la hoja, yo entiendo, a veces uno quiere, como imprimir unos números, y entonces uno quiere el número, como del tamaño de toda la página, para imprimirlo, no sé, está uno trabajando en un colegio, va a poner unos números pegados, bueno, eso también se puede hacer, ¿cómo lo podemos hacer? poniendo la imagen, agrandándola del todo, así horrible, se puede, pero pues la idea es, trabajarlo mejor, litográficamente hablando, ¿cierto? bueno, eso con respecto a la fuente, podemos encontrar más fuentes, que usted quiere encontrar la fuente en látex, o quiere crear una fuente en látex, también se pueden crear cosas, pero eso ya es con el lenguaje de programación, ya es mucho más adentro, ¿cierto? bueno muchachos, pregunto, ya vimos cómo se instala, cómo se usa, ya vimos los caracteres, ¿cómo cambio la fuente ya? ¿alguien sabe cómo se justifica el texto en látex? ya que yo estoy hablando tanto y ustedes no. ¿alguien sabe qué es justificación? primero, ¿qué es justificar un texto, ¿cierto? lo primero. yo tengo una pregunta, si dime, pues, cuando hablaste de lo de justificar un texto, yo recordé algo sobre, sobre normas, I, E, 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 pero pues, no sé qué son. ah, bueno, listo, súper, no hay problema, hay unas normas, las normas APA, las normas I, triple E, hay muchas normas, son normas que nos dicen, vea, usted debe, pero cambian cada año, es muy gracioso, vean, si uno se pone aquí a mirar, normas APA, ustedes miran aquí, esto que es BING, vea, las normas APA, le dice, ¿de acuerdo con las normas APA? la APA, la APA debe ser así, hay distintas normas APA, la nueva, hay una norma APA y del 2021, eso cambia prácticamente cada dos años, la séptima edición, ustedes dicen, bueno, nos metemos aquí, esto me abre y me dice todas, cuáles son las normas APA, hay distintos tipos de normas, las normas, ¿qué nos dicen? ¿cuál debe ser el tamaño de la margen? ¿cuál debe ser el tamaño del texto? ¿cuál debe ser la letra del texto? por ejemplo, en las normas APA dice que tiene que ser con Arial, creo, aquí dice de las fuentes, todo, entonces usted le dice séptima edición, ¿cuántas ediciones hay? pues hay siete, entonces eso va cambiando dependiendo del año, eso es muy gracioso, y en realidad a uno le dicen los profesores, venga, necesito que me envíe ese trabajo en normas APA, cuando en realidad, cuando uno escribe un artículo y lo va a publicar, las normas APA es lo que menos se utiliza, se utilizan las normas de la revista, la revista dice cuánto es de margen, cómo debe de ir justificado, cómo debe de ir, si es con una columna, si es con varias columnas, entonces, así como las otras normas de estilo, como Vancouver, y con Tech, y Triple E, o sea, hay muchas referencias, entonces dicen el tamaño de la letra, ¿cuál es lo usual? El A4, por eso cuando nosotros creamos y empezamos a instalar látex, le ponemos A4, no carta, porque carta es más grande, en realidad es media carta, el que uno utiliza, o sea, el que nosotros decimos aquí en Colombia que es carta, que uno dice, ay mira, una hoja tamaño carta, pues no es como carta, en realidad es A4, pero bueno, en fin, entonces esas normas nos dice, cómo se debe de hacer, cómo se debe de citar, yo creo que esta es la parte como más importante ahí, cómo se debe de citar un artículo, cómo se debe citar un libro, listo, esas son esas normas, uno las tiene que utilizar, dependiendo de uno que esté trabajando, entonces, dependiendo de la revista, uno cita diferente, dependiendo de la norma, uno cita diferente, dependiendo de lo que quiera que uno haga el profesor, también uno cita diferente, listo muchachos, sí, desde la configuración, Juan Camilo, lo cambias, ni idea de cómo cambiarlo, la verdad, por eso les dije que tenían que poner A4, desde el principio, listo, pero no te preocupes, eso fijo si tiene cómo, busca en internet, cómo cambian la, y fácil, eso se encuentra, listo muchachos, entonces, eso es lo usual, si trabaja A4, bla, 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 margenes, tamaños del papel, tamaños encabezados, cómo deben de ser los encabezados, cómo deben de ser los apéndices, cómo deben de ser las tablas de contenido, todo eso, listo, pero tranquilos, todo eso se puede cambiar en la, todo eso lo podemos ver aquí, entonces, entonces, alguien sabe cómo se puede justificar, cómo justificamos en la T, entonces, la justificación, es cuando ustedes estaban en Word, que ustedes ponían la letra, y les aparecía como, de esta manera, o a este lado, así, o centrado, todo en la mitad, o justificado hacia la derecha, ¿cierto? O justificado del todo, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni en la mitad, sino completico, que las líneas me queden así, que es como lo usual, uno utiliza así, justificado así, con la sangría, obvio, pero, ¿cómo se justifica el texto en látex? ¿Alguien sabe? Entonces, ya sabemos que es justificación, ¿cierto? Mover hacia, que todo el texto se me vaya hacia un lado, hacia el otro, entonces, ¿cómo se justifica el texto? Entonces, para nosotros justificar el texto, pues tenemos que utilizar ciertos comandos, y ciertos entornos, ¿listo? Entonces, ojo, entorno y comando, son palabras que, yo como que he dicho, pero no sabemos cuál es la diferencia, entorno, entorno son esos que uno le da, begin y end, el que uno hace begin, y abrimos y cerramos, uno hace unas cosas aquí adentro, y luego lo cierra, ent, esto es un entorno, ent, final, finalizar, un comando, un comando, son esas cositas que son azules, poner un azul más oscuro, que vienen así, y que tienen algo aquí, por ejemplo, el comando, el, a ver, ¿qué comandos vimos aquí? Esto, todos estos comandos de la fuente son comandos, miren que no dije abrir o cerrar, son solo comandos, entonces, por ejemplo, tiny es un comando, sí, entonces, entorno son aquellos que yo abro y cierro, comandos, son estos que vengo aquí, entonces, los comandos, vienen con llave, sea aquí, o sea, acá para yo decir, dónde abro y dónde cierro, en cambio, en el entorno, tengo que decir, ahora, inicie, begin, tal cosa, termine, tal cosa, listo, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, muchachos? señales de vida, muchachos. Aquí la estamos escuchando fuerte y claro. Listo, súper bien, listo, entonces, este se llama centrado, ¿cierto? Nosotros sabemos que este es centrado, este se llama banderilla, a la, bandera a la derecha y bandera a la izquierda, bandera a la derecha y bandera, esta es bandera a la izquierda, o justificado a la izquierda, y esta es bandera a la derecha. listo, 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 entonces, si ustedes se van viendo, se nota mucho la diferencia en cuando uno trabaja con esto que cuando trabaja con Word, yo entiendo, en Word usted coge aquí arriba y cambia la letra facilito, aquí le toca mirar, bueno, cómo es que se hace esta letra, uno se acostumbra, miren que yo copio rápido mientras voy haciendo, mientras voy trabajando aquí, y por eso también me gusta como, yo podría traerles todo esto de una vez en una presentación en Vimer, pero pues la idea es que ustedes vayan viendo cómo se va escribiendo, es como más fácil para ustedes que se vayan mostrando, los invitamos a registrar su asistencia muchachos, qué pena, se me había olvidado ahora, tú como que me escribiste que aún así como que, bueno muchachos, entonces, vamos a dar un minutico para que tienen esa asistencia, porque si no, pues se nos va, se nos olvida, un minutico, descansen, estiren, muévanse en un segundito y seguimos, listo, cómo se hacen esas justificaciones, un minuto. Dale tranquilo John Sebastián, solamente vamos a ver la parte de justificación y terminamos, te ves el videíto en esa parte. Gracias. Muchachos, manito arriba, si ya llenaron el formulario de asistencia para poder seguir. Eso, Camilo ya, Juan Camilo, Natalia, María Valentina, Nicole, Camilo, solo cinco y los demás. Esteban, bien. Los demás muchachos ya tienen la asistencia. Eso, Daniel ya la tenó, Luis Miguel. Ah, no sabes cómo subir la manito, listo, ya encontró, súper, sí, súper, como que no, abajo en la parte inferior derecha, dice cómo subir la manito, dice reacciones, listo, súper, me imagino que los demás ya la llenaron y tampoco encuentran cómo subir la manito, me pueden escribir en el chat, sí, ya llené la asistencia para que podamos seguir. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo vamos a justificar? Entonces, yo tengo un texto, pongamos texto, y, sí, 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 bueno, ahí ya tenemos un texto entonces, como ven el texto viene de esta manera Latex hace algo que Word no hace ¿qué es lo que hace? miren aquí, pues primero cuando uno se sale o hace algo mal como esto de la letra se nota mucho la diferencia de letra miren que, me queda muy pegadita estas letras de lo que tenemos ahí, ¿cierto? y es lo usual porque es el mismo espacio que hay entre ellos ¿por qué? porque es el espacio que hay entre esta C y esta, es el mismo espacio que hay entre esta E y esta O el problema es que esta baja además entonces voy a hacer algo para hacer una separación que ustedes dirán, ay, es que aquí no se puede hacer separaciones, miren que si se puede ¿cierto? bueno uno no debería hacer esas separaciones porque se supone pues que Latex hace las cosas bien hechas pero pues como tenemos esto tan grande que está ahí, pues hago una separación bueno muchachos, entonces tenemos este texto algo que no hace Word es que lo que hace es se salta las palabras y nunca las las corta de esta manera Latex, como ya le cargamos el paquete español si yo escribo aquí miremos a ver cuál es esta partecita, código fuente exactamente cuál será ese pongamos introducción por aquí sí, me salió exactamente la palabra que quería entonces Latex lo que hace es le corta la palabra como se debería de cortar en el español la palabra o sea Word que es lo que hace Word simplemente le tira la palabra para abajo en cambio este programa es tan tiene tanto nivel que se lo corta como se lo corta el español en el español ustedes saben que hay ciertas formas en las que uno puede terminar la línea y seguir a la siguiente línea o si no le alcanza usted lo que hace es la baja usualmente Latex está en justificado miren que está la misma línea de acá acá y cuando nosotros hablamos de justificado es exactamente la misma distancia entre las palabras entre las letras y entre las las líneas lo que hace Word es que separa las letras que no es algo correcto en el español separar de más no es litográficamente correcto usted separar de más para justificar usted lo que tiene que hacer es hacer esto partir la palabra de la mejor manera posible como se debe de hacer para que quede así por ejemplo en introducción partió la C y partió el Sion que se puede partir ¿listo? bueno muchachos entonces por defecto está en justificado los mismos a los mismos dos lados entonces ¿qué pasa si yo quiero centrar o si quiero poner a la izquierda o a la derecha porque así me dice la revista que tengo que hacer entonces fácil quiero centrar que hace uno utilizando el entorno center pues entonces es un entorno entonces uno le da inicieme centrado termíneme el centrado y listo por ejemplo y me queda centrado miren que esta no es la forma en la que uno ve artículos por eso es que el látex lo tiene por defecto esta es la forma en la que usted lo ve si usted quiere centrar digamos un digamos que yo quiero centrar un título por ejemplo este que es fuentes miren que está siempre hacia la izquierda que yo lo quiero centradito pues utilizaríamos este tipo de entornos está el entorno center pongamos aquí abajo pongamos esto aquí arriba para que nos recordemos como es que como es que queda eso justificado o sea así viene por defecto así así viene centrado ah bueno que yo quiero hacer otro entorno distinto bueno que yo quiero justificar entonces para yo hacer bueno no yo también puedo centrar de una manera distinta con este es con un entorno yo también puedo centrar con un comando entonces el comando se llama centering es lo que pasa este comando les va a sacar errores a veces por ejemplo si usted solamente quiere centrar este primer párrafo pero este segundo párrafo no lo quiere centrar si usted hace esto y digamos que yo quiero centrar solamente hasta aquí y usted no le pone el par dentro del centering miren yo abro antes del centering cierro donde quiero miren lo que va a pasar no me centro nada porque el comando centering tiene un problemita es que si usted no le pone par no le va a hacer lo que usted tiene que hacer entonces usted tiene que separar el párrafo y ahí ya le va a dar si ven la diferencia de yo poner esto antes del par y después del par miren antes del par el centering no me hace nada después del par si me hace entonces ¿qué les recomiendo? pues es cosa de ustedes los comandos son un poquito más complicados porque los no los entornos son más complicados porque usted tiene que abrir y cerrar pero usted está usted está viendo donde se abre y donde se cierra entonces usted se acostumbra ¿cierto? este no se ve tanto por la llavecita pero es más fácil de escribir usted va a escribir menos va a ser más económico entonces están esas dos opciones si usted quiere escribir más económicamente pues tiene que haberlo hecho bien hecho porque si no les va a quedar mal o si quiere escribirlo así a mí me parece más bonito este porque queda más organizado pero como ustedes quieran esto también lo podemos organizar pues simplemente uno llega y hace esto pone digamos esto tal vez aquí para que se vea que se inició par y se terminó ¿cierto? como ustedes quieran y yo voy a dar lo mismo tengo errores ¿qué me está diciendo errores? ah sí que ese tamaño de letra es muy grande y me dice que usted ¿por qué está utilizando ese tamaño de letra grande? el de atrás bueno muchachos eso por ejemplo entonces vamos a tener alineamientos hacia la derecha hacia la izquierda y hacia el centro tanto con entornos como con comandos listo entonces ¿cómo hacemos el hacia la izquierda? hacia la izquierda pues si yo quiero hacia la izquierda ah bueno espere ¿qué pasa si yo no cierro esto? si se me olvidó cerrar vea si yo no si se me olvidó cerrar algo que yo abrí de una me va a decir me pregunta ¿qué está pasando? y me dice cuando yo llegué al final del documento no encontré esa terminación que usted o sea usted abrió algo yo llegué al final del documento y usted no lo cerró eso es lo que quiere decir ahí aquí si usted miren que aquí no se veía pero si usted sube un poquitico aquí le dice error de látex usted abrió baking center en la línea 51 y esto se terminó con el documento usted no cerró el center listo entonces miren que el mismo programa le está diciendo exactamente qué tiene que hacer puede cerrar center y cuando cierra center ya le da todo listo bueno entonces que yo no quiero centrado sino alineado hacia la izquierda bueno pues entonces lo alineamos hacia la izquierda se llama flush left y lo mismo lo que yo abro que está aquí dentro de las llavecitas lo tengo que cerrar begin inicieme flush left cuando yo ya lo quiero terminar termíneme flush left bueno miren qué pasa si yo lo dejo así ah bueno hubo un error me está diciendo yo no lo entiendo usted qué está haciendo aquí usted aquí abrió esto pero no terminó qué es esto ah bueno qué es lo que pasa yo me equivoqué puse un espacio y esto no puede tener espacios y eso es lo que comúnmente les va a pasar como escribimos rápido ta 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 en mi mente pues flush y left deben de sentarse parados y bueno entonces es este pongámosle la linecita esto es estar alineado hacia la izquierda por eso dice por eso dice flush left hacia la izquierda y miren que aquí la rayita y todo me quedó centrada bueno lo mismo con hacia la derecha pues simplemente le pongo derecha en inglés pero yo siempre pongo la h y la t al revés entonces todo debe ser h t right queda alineado hacia la derecha que cuáles son los comandos para yo hacer esto hacia la derecha y hacia la izquierda entonces flush left flush right si estamos en entorno en comando que ya saben cómo funciona el comando entonces el comando es para que me quede alineado a la izquierda es rag get derecha para que me quede alineado hacia la izquierda miren para que me quede alineado hacia la izquierda es rag get right y para que me quede alineado hacia la derecha va a ser rag get left y cerramos aquí y hay que ponerle el par si no le ponemos el par no nos da listo miren si yo no le pongo el par y solo lo cierro en este de aquí abajo este miren me queda igual me queda con el que está aquí atrás pero si yo le pongo su par antes de finalizar se me corre hacia la derecha miren me queda alineado hacia la derecha entonces eso hay tanto entorno como comando muchachos dudas inquietudes daniel dale duda ah ok no ha bajado la mano listo no hay problema dudas muchachos inquietudes ahí bueno yo sé que siempre es cansón tanto rato pues estar ahí la idea pues es que ustedes también fueran como poniendo rayando en su los que pues si tienen látex para empezar pues a a escribir todo esto si les gusta pues escribirlo en una hojita esto es necesario se los aseguro entonces ah que como era que que nosotros justificamos a la derecha a la izquierda en el centro como es que yo centro las cosas como es que yo centro esto la idea es que para las próximas vamos a ver como hacemos tablas como hacemos listas ¿cierto? las listas ¿cómo hacemos cómo es el documento o sea la forma de un documento ¿cierto? ¿cómo es que viene pues organizado un documento? ¿cómo es que yo puedo poner mi nombre? el título la fecha ¿cómo es que yo puedo poner teoremas tablas de contenido? en esta parte ¿cierto? vamos a ver cómo cómo hacemos ciertas cosas matemáticas que ustedes quieran hacer y luego vemos la clase de Vimer ¿cómo es que hacemos presentaciones en Latin? listo ya tenemos pues como la base de todo esto para empezar a trabajar ya pueden empezar como a cacharrearle para algunos pues que ya vienen trabajando van como organizando un poquito más cómo es que en realidad se trabaja en Latin que no tenga sus errores que no le salgan cosas raras que porque es que yo pongo centering y eso nunca me centra ya saben ¿por qué? porque hay que ponerle par antes de terminar el centering cada uno de esos comandos hay que terminar el párrafo para que si dé y listo muchachos descansen que les vaya bien muchísimas 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 gracias con gusto gracias profe y y